Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Medieval 2 Total War, uy en el Medieval 2 Total War, sí A lo mejor, no sé, en un futuro, háganos un Medieval 3 En el Medieval Kingdom 1295 con Castilla y bueno, pasa una serie de turnos en el cual está reformando Infraestructuras, ejércitos, aquí se está reclutando otro Estos están aquí a la espera, vale, a que se hagan los edificios y demás Y Francia no me gusta para nada esta flota que creo que va a atacar a Bayonne Aunque en Bayonne nos podemos defender un poco Pero mirad todos los ejércitos que tiene Francia Si me consigo cargar esto Son 5 turnos que no me da tiempo Y este ejército que tengo en Bayonne podría empezar también a reclutar De investigación como vamos Tengo que llegar aquí, 32 turnos, ni de broma Ni de broma llego En fin, vamos a pasar el turno pero eso, esperamos un ataque A ver si Aragón para un poco a Cataluña Madre mía, es que acaban de votar la declaración de Cataluña En fin, no quiero comentar nada Lo he previsto No quiero comentar nada Esto es lo previsto Vale, activar Windows Lo tengo que poner En fin Creo que no se ve mucho Molesta Espero que no se vea Pero ahora Vamos a perder territorios Acaban de votar la independencia de Cataluña En fin Mira, hasta la vamos a jugar Y no quiero comentar nada en el tema Pero bueno ¿Qué es eso? A ver si Aragón para un poquito a Francia Madre mía, estos barcos Esos barcos yo no los tengo Tienen ballestas Seguro que es ballesta Vamos a tener que retroceder La frontera del Pirineo Creo que yo no tengo Es que es Navarra-Aragón Así que Aragón es el único que puede Parar ahora mismo a Francia Yo tengo los ejércitos Muy, muy dispersos de esa zona Excepto en Toulouse Que es nuestra base de operaciones Por decirlo así Pero por lo demás Pues no sé Me acaban de llamar Y no sé quién es La verdad No sé si es En fin, luego lo miro. Bien, vamos a llevar esto aquí. He violado mi maldita infección. Los enemigos deberían saber cuando las posiciones son esperanzas. Ahora, listo. Corriendo, por favor. Corriendo, por favor. Corriendo, por favor. Corriendo, por favor. Corriendo, após solos. Corriendo, quбо gr對不對? 5 o 5 o 4. Espero que no se quede bugueada Yo creo que si se va a quedar bugueada ¡Mirad! 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 ¡Nunca lo que queda de esa torre ahora! ¡Mirad! 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 ¡Hombre! ¡Puebla un poco! ¡Mirad! ¡No nos vamos a derrotarse del perezo! Los enemigos de los enemigos han vuelto a la batalla. ¡Estos listos para la batalla! ¡Que estos disparen aquí! ¡Que estos disparen aquí! ¡Y que estos disparen aquí! ¡Y ya! ¡Los tenemos hecho! ¡Que estos disparen aquí! Aunque el fuego, amigo, va a ser duro... ¡No! 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 ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Te ocúpate! ¡Sí! ¡Estamos! ¡That teɪ! ¡Está吧! A ver si el general cae Porque lo estoy disparando y el tío no muere Mira como veis Aquí hemos puesto esto Vamos a llevar las picas Vamos a reponerlas así Vale Más por aquí Esto tiene que caer ya de una vez Yo No quiere ser mal a nadie pero Es por el bien de Santander Sabes Toma escudazo Venga Esta guerra va a ser interesante No las otras Me da carga Porque tienes que cargar Pon las picas Pon las picas Que aquí si que vamos a hacer daño A ver si hay tropas que han alcanzado las picas ¡Muérdense! ¡Battle! ¡Pegi y Aguiar! ¡Vengan a los pies! ¡Muérdense ahora! ¡Muérdense! Vale, estos están rodeados Y aquí sí que vamos a hacer el destrozo Vale, ahí está No sé, no me deja bajar más la cámara No sé por qué Bueno, el fuego amigo Vamos a A pasarlo Como que no he visto nada Perfecto Vamos a seguir taponando por aquí, ¿vale? Que esto también tiene que Que caer Porque ahora con las picas Lo que hacemos Es Pum Ahora movemos esto Para que dejen de disparar a mis Piqueros Cerramos Porque como veis me está haciendo el destrozo Padre Aquí como Solo tienen que disparar para abajo Va a ser fácil Entre comillas Venga, atacad No debería haberle dado a atacar, creo Venga, los primeros piqueros Los primeros tercios Pica muy corta Pero bueno Muy pesado Son como mis marines Genoveses Les parecen Frantería muy pesada Vale Los hemos pillado Parece Aunque son muy pocos Vale Solo es presionar Solo es presionar Ya está No tengo más munición Veis Han sufrido Un montón Esta ya estaba muy tocada Ahora venimos por detrás Y ya está ¡Vamos! 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 ¡ tun always! ¿Y sabéis por qué? Por los proyectiles Voy a quitar las picas Atacadas cuerpo a cuerpo Voy a perder por las malditas ballestas, tío Minad, minad, minad Ya me han liado dos veces las ballestas Ya me han liado dos veces Vamos a ver el Santander, tío Ah, en fin ¿Y esto qué se ha hecho? Es que... Las ballestas, tío A ver, que yo no me quejo Las bajas que ha hecho mis ballestas Los hombres han tirado sus armas y están huyendo No hay que hacer mis ballestas ¿Qué nos ha hecho? Qué una anfit Es que encima tiene un alcance Exagerado ¿Cuánto tiene? No lo pone Da igual En fin Se ya hemos perdido Nada, es que son demasiado pesados Defensa 62 Defensa 62 Pero esta unidad es bastante buena Bueno, he hecho todo lo que he podido He hecho todo, Dios mío ¿Veis? Su infantería Su infantería No ha matado Es que no ha matado No ha matado No ha matado Creo que me da rabia Bueno se ha quedado con 788 Es que Santander me duele tío Es que eso es casa tío Eso es atacar a casa Hombre No se ataca Bueno Vamos a terminar el capítulo por aquí Espero les ha gustado Dale el comer se merece Y adiós Un tío y sobrevive Pero y este tío No me la ha saqueado Dios mio No se porque me he metido en Bueno si Si en realidad se lo se Porque me he metido en esta guerra Me ha saqueado Por Italia Por Italia Bueno Ahora si Un saludo können Me ha metido en esta guerra No lo sé Te he metido en esta guerra Podagi Es Los 과 Se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.